Hola amigos de Nivel Deportivo, les saluda Cristian Andino, estamos en el torneo de físico-culturismo, la competencia más importante que se realiza en el año que es de Metal Gym y tenemos a Fernando Rubio que es uno de los organizadores del evento y nos va a platicar qué edición es esta del evento, Fernando. Buenas noches, gracias por la entrevista, esta es la cuarta edición de la Copa Metal, muchas expectativas, esperando pues que los atletas, más que todo para que los atletas saquen lo mejor en tarima, pues es una competencia donde dos atletas absolutos clasificarán a Latin American Champion en Costa Rica, representar a nuestro país. ¿De qué ciudades tenemos representando atletas? ¿De qué gimnasios? Vienen de la mayor parte de Tegucidad, tenemos gente de San Pedro, de Intibucá y de varios lugares del país, departamentos del país de Comayagua, también gente de Roatán. Bien, y tenemos competidores, como nos decías, que van a representar a Honduras a nivel internacional, ustedes también han competido a nivel internacional como atletas. Así es, el año pasado estuvimos en lo que es este torneo donde es clasificatorio la Copa Metal en el Latin American Champion, donde quedamos como segundo lugar en el podio medallero como delegación, quedamos en el segundo lugar entre las mejores delegaciones de Latinoamérica. Bien, muchas gracias y van a tener todos los detalles de este evento a continuación, solamente en nivel deportivo.